Soy Estudio Muñoz Pulgarín, soy desarrollador de software, vivo en la Comuna 1 de Medellín, actualmente estudio en industrias de talento, eso me ha llevado a fortalecer nuevas habilidades y nuevas tecnologías dentro de mi industria y dentro de habilidades sociales. Quiero hacer una invitación a jóvenes y adultos que participen de esta gran convocatoria que hace la Alcaldía de Medellín para que puedan fortalecer sus nuevas habilidades.